A 80 años del fusilamiento de Federico García Lorca, se reanudan tareas para ubicar sus restos. La restauración del Teatro Nacional de Panamá se realizará bajo estrictos estándares de calidad. ¡Celebran los 130 años de Diego Rivera con dos exposiciones en la Ciudad de México! Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, un espacio de participación para los pueblos indígenas en México. Y no se despeguen de la pantalla, porque les hemos preparado un tema de gran interés en nuestra sección de entrevista. Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos, que tendremos mucha información de cultura, tecnología, medio ambiente y educación en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Un grupo de personas se ha dado a la tarea de buscar los restos mortales del dramaturgo y poeta español Federico García Lorca, para de esta manera develar algunos de los misterios en torno a su muerte. Federico no era un hombre valiente, lo dice Miguel Caballero, uno de los historiadores que más ha indagado en los últimos días del escritor García Lorca, fusilado hace 80 años en su tierra natal Granada, días después del inicio de la Guerra Civil Española. Quizá por eso el poeta regresó a la Casa Paterna en julio de 1936, cuando la situación política empezó a complicarse en Madrid en vísperas de la sublevación militar de Francisco Franco. Quizá también por eso, al llegar las primeras amenazas, buscó cobijo en Granada con los Rosales, una conocida familia de tendencia política nacional sindicalista. Lorca no militó en ningún partido, aunque sí era un ferviente republicano, explica Miguel Caballero, autor del libro Las trece últimas horas en la vida de García Lorca, y uno de los impulsores de los trabajos que se retoman este mes de septiembre para buscar los restos del poeta en la provincia de Granada, en el sur de España. 80 años después, la muerte del autor de Bodas de Sangre sigue siendo un misterio, lleno de leyendas, conjeturas, sospechas y testimonios velados por la ley del silencio, que se impuso durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Verificar lo que ocurrió es muy complicado, porque de todas las personas que pudieron ver y oír, ya no existen. Se han llevado aquel horrendo crimen a la tumba, recuerda Gabriel Pozo, autor del libro Lorca, el último paseo. Tampoco hay consenso sobre los motivos de su fusilamiento. Hace unos meses salió a la luz un informe de la policía franquista, fechado en 1965, que definía a Lorca como socialista y mazón, y que le acusaba de prácticas de homosexualismo. Miguel Caballero, sin embargo, defiende que la gran causa de su asesinato fue la venganza por viejas rencillas familiares. Lo que le condenó fue ser progresista homosexual y moderno en la Granada de 1936. Eso y su profunda amistad con Fernando de los Ríos, apunta Pozo citando al que fuera ministro del gobierno de la República. El 80 aniversario de la muerte del autor de Yerma, tiene el foco puesto en la localización de sus restos, que podría dar respuesta a muchas de las incógnitas que hoy perduran, y en la polémica en torno a su legado, que hace unos meses obligó a las autoridades españolas a blindarlo para impedir su salida del país. Tras varios intentos fallidos, ahora se retoman los trabajos para tratar de localizar la fosa de Lorca, dirigidos por el arqueólogo Javier Navarro. Es un gran reto, la intervención más difícil de mi carrera, explica el experto que ha estado al frente de más de 150 campañas arqueológicas. En los últimos años, la búsqueda ha estado repleta de obstáculos y envuelta en la controversia. Durante años se dio por buena la tesis del hispanista de origen irlandés Jan Gibson, que se basaba en las declaraciones del supuesto enterrador del poeta y que llevó a buscar su fosa en un terreno situado en Alfácar. Granada. La excavación, en 2009, fue infructuosa. Los trabajos continuaron en 2014, también sin éxito, a raíz de las referencias dadas por un general jubilado del ejército español, hijo de quien aquel agosto del 36 era el capitán del frente en el que supuestamente fue asesinado Lorca. Ahora, los expertos volverán a remover la tierra a pocos metros de la superficie ya estudiada y acotada tras un exhaustivo estudio científico. Entre el equipo hay optimismo. Sin embargo, hay otro contratiempo. La falta de financiación e implicación de las administraciones públicas. Sin su apoyo, el equipo de la organización Regreso con Honor depende de mecenas particulares para continuar los trabajos. Hacemos un llamado a todo el que quiera colaborar. Ahora mismo no tenemos el dinero necesario, advierte Navarro. La localización de los restos de Lorca sería un hito a nivel mundial y supondría un aliento para las familias de víctimas del franquismo que exigen al Estado español la búsqueda de fosas comunes en un país en el que todavía hay más de 100.000 desaparecidos. Aunque la familia de Lorca no apoya la búsqueda, sí lo hacen las de las otras tres personas que supuestamente están enterradas junto a él. El maestro republicano Dios Corgalindo y los anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Lorca murió joven, con 38 años y en la plenitud de su carrera. Mi obra apenas está comenzada, dijo poco antes de ser asesinado. Uno de los recintos culturales más emblemáticos de Panamá será modernizado en cuanto a sus aspectos técnicos para hacerlo acorde a los requerimientos actuales. Estos son los detalles. Los trabajos en pro de la reapertura del Teatro Nacional de Panamá se realizarán bajo estrictos estándares de calidad a través de la contratación del Servicio de Gerencia de Proyectos, de acuerdo al aviso de convocatoria publicado en el sistema Panamá Compra. Según el pliego, el gerente de proyectos tendrá la responsabilidad de administrar, coordinar, inspeccionar y brindar asistencia técnica al Instituto Nacional de Cultura, INAC, en la ejecución de todos los trabajos a realizarse en el Teatro Nacional, también denominado Joya Arquitectónica. Entre los trabajos a coordinar se incluyen aquellos que el INAC ya ha puesto en marcha, tales como el proceso de descontaminación por fibra de vidrio en las áreas de galería y cuartos de máquinas, de los aires acondicionados e igualmente la consultoría para la modernización de todo el equipamiento técnico especial, que incluye el sistema de tramoya, telonería, iluminación escénica, comunicación interna, audio, video, escenario y fosa de la orquesta, entre otros. Por lo que el INAC se encuentra a la espera del refrendo por parte de la Contraloría General de la Nación. El principal trabajo objeto del servicio del gerente proyecto será la administración del Proyecto de Restauración Arquitectónica Integral del Teatro Nacional, con capacidad para 850 personas, el cual se prevé será licitado en el último trimestre de este año. Para Janelle Davidson, directora general del INAC, el principal objetivo no solo es la reapertura y recuperación del Teatro Nacional, único teatro lírico en el país, sino que el mismo cumpla con todas las exigencias técnicas modernas que demanda la comunidad de usuarios y además contemos con una estructura en óptimas condiciones unos 100 años más. La meta es que el Teatro Nacional de Panamá, inaugurado en 1908, reabra completamente operacional, funcional y modernizado para diciembre del 2018, fecha prevista para la culminación de todos los trabajos. Tener claras nuestras metas en la vida es fundamental para enfrentar retos, poder alcanzarlas y compartirlas con los demás. Tal es el caso de Tony Meléndez. Tony Meléndez es reconocido por su habilidad para tocar la guitarra con los pies. Nació sin brazos debido a que a su madre le recetaron talidomida durante su embarazo para contrarrestar los malestares. Considerado como uno de los hombres más influyentes en la comunidad latina en la Unión Americana, gracias a sus charlas motivacionales, Tony Meléndez ha logrado influir en el sentir de muchos jóvenes con problemas de autoestima. Nuestro club, entre todos los hombres más influyentes en el fenómeno. ¡Suscríbete al canal! 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 audio, tenemos esta misión de abrir un estudio y ser productores musicales, producir bandas, incluso nos gustaría participar en soundtracks de películas, de videojuegos, eso sería genial, diseño de audio y por supuesto seguir con lo que más amamos que es componer y hacer nuestras canciones, nuestras ideas y llegar a un nivel grande. Joshua, pero a corto plazo, ¿qué es lo que ustedes tienen como propósito, como meta? Pues a corto plazo ahorita lo que tenemos es, estamos produciendo una versión de Hazard con el gran productor Orson Ramírez que ha trabajado con famosos de aquí en México como lo son los Toussaint y estamos trabajando con él para hacer una grabación completa de todo el tema, próximamente tenemos planeado en diciembre ya grabar el segundo disco con con Billy Sherwood otra vez en California, ya hemos platicado con él y ya más o menos estamos ajuntando las fechas en lo que esto será posible, así que pues estén atentos al segundo disco, les estaremos diciendo por ahí y también tenemos próximamente algunas que otras sorpresas de naturaleza fílmica que les estaremos mostrando pronto. Perfecto, entonces vamos a quedar pendientes al respecto. Para finalizar, Bioelectrogenesis es el tema que nos van a tocar en unos momentos, ¿qué nos puede decir acerca de este tema? Pues en primera, el segundo disco se planea que se llame de esa manera, entonces es un adelanto. Perfecto. El segundo punto que quiero tocar es que es una narrativa en donde justamente es una imagínate que podrías tener todo el conocimiento con solo pedirlo, entonces lo que pasa es que una persona pide conocimiento a un ser, no quiero meter nada de religión, si es un ser, se lo pide, se lo concede y es algo que le va a pasar a este ser, pero son tres movimientos, uno es el diálogo entre este ser y la persona que solicita la información, la segunda que ya al fin concede la información y dice, ok, te lo voy a entregar de una manera muy calmada y la tercera es cuando ya le está introduciendo toda la información al cerebro y empieza una complejidad bastante interesante a mi punto de vista. Bueno, bastante complicado, ¿eh? Complejo. Y lo que van a escuchar solo va a ser el primer movimiento de esa obra. Ok, perfecto. Y bueno, ya antes de cerrar, ¿algo más que quieran agregar aquí a resonancia? Muchísimas gracias, apreciamos mucho que se le esté dando difusión a la música que se esté generando aquí en Iberoamérica y espero que haya otros grupos musicales que vengan aquí y ejecuten su música. No, perfecto. El foro está abierto también para ustedes, muchachos, cuando quieran regresar. Quedamos pendientes a su segundo disco que yo creo que sale el próximo año. Y bueno, ya para cerrar, vamos con este tema, Bioelectrogenesis de Alphaline System. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Un medio de comunicación siempre debe de procurar la inclusión y la diversidad, de ahí la importancia de las radios indigenistas en México a pesar de los grandes cambios tecnológicos. Vamos a los detalles en la siguiente nota. Las radiodifusoras indigenistas se han abierto paso en el gusto de su público. Locutores, operadores, músicos, intérpretes, danzantes, compositores, narradores, corresponsales y muchos indígenas más han hecho suyo este espacio de comunicación único en su tipo en México. Todo empezó el 10 de marzo de 1979 cuando el entonces Instituto Nacional Indigenista, hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, puso en el aire las transmisiones de la radioemisora XEZB, La Voz de la Montaña, en Tlapa de Comanfort Guerrero. Hoy, el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, SRCI, comprende 21 emisoras. A lo largo de todo este tiempo, las radiodifusoras indigenistas han transmitido y difundido la lengua, la cultura, las tradiciones y la música de las comunidades y los pueblos indígenas. Han acumulado la sabiduría de los ancianos, han recogido las inquietudes de los jóvenes, de los hombres y de las mujeres, y su memoria se encuentra resguardada en las fonotecas de cada una de las emisoras del SRCI, un gran acervo fonográfico único en el mundo. En estos años, también han hecho escuela, han formado recursos humanos al interior de las propias radios, pero a la vez, han abierto espacios para la comunidad, trabajando con corresponsales comunitarios y capacitando a productores radiofónicos en las comunidades indígenas. Hoy, al menos 75% del personal que labora en las radios es indígena y la calidad de su trabajo también es reconocida por innumerables instituciones que acuden a la radio cada vez más para la difusión de mensajes de interés para la población. Las emisoras del SRCI son las únicas en todo el país que transmiten en 31 lenguas indígenas en cumplimiento del derecho de los pueblos indígenas a ser informados en su propio idioma. Han sido facilitadoras de procesos educativos, del uso de las lenguas y de su fortalecimiento, pero sobre todo, se han convertido en un puente de comunicación entre el mundo indígena y el no indígena. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas asume que todavía son retos por concretar el respeto a la diversidad y a la pluralidad de la nación, así como el reconocimiento pleno de que los pueblos indígenas de hoy forman parte del presente y el futuro de nuestro país. Contar con un Sistema Nacional de Radiodifusión Indigenista es una importante estrategia para enfrentar estos desafíos y fortalecer la confianza en ellas como medios de comunicación comprometidos con la misión de informar, entretener y difundir la cultura de sus pueblos. La Bahía de Jiquilisco forma parte del Sistema de Paisajes Llanura Costera Central de El Salvador y el hábitat de la mayoría de aves marino costera del país. Los invito a conocerlo en el siguiente colar. La Bahía de Jiquilisco 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 ¡Suscríbete al canal! O que nos manden un correo a horizonteiberamericano.ilse.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Gerardo Bernal. ¡Hasta la próxima!